Contrario a lo que se dice, Oaxaca sí lee, sobre todo, la juventud, y se debe al uso que hacen del Internet, dijo el director de la Biblioteca Pública Central Estatal, Margarita Maza de Juárez, Efraín Velasco. Sin embargo, agregó, falta fomentar el hábito de la lectura de diferentes géneros como la literatura o de conocimientos científicos. Igualmente, se deben aprovechar las bibliotecas públicas que tenemos para que no se pierda el contacto humano que, a diferencia del Internet, estos espacios dan. Efraín Velasco agregó que la creación de estrategias como las ferias de lectura que desarrolla la Biblioteca Pública Central Estatal son importantes para fomentar el hábito de la lectura. En realidad sí leemos y no las estamos leyendo todo el tiempo. De hecho, leemos y escribimos constantemente. Los dispositivos móviles nos han hecho este hábito diferente. Ahora el asunto es qué leer, que yo creo que es sobre lo que va este problema. Usualmente se entiende por leer esta actividad que te da conocimiento o te da una diversión. Para eso la literatura o para eso libros de conocimiento científico. Entonces, ahí es donde no leemos. Y es que la lectura trae consigo grandes beneficios. Pero aún así, en México los hábitos de lectura siguen sin instaurarse. Incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura asegura que solo el 2% de los mexicanos tiene incorporado realmente este hábito. Conocer historias sorprendentes, aumentar vocabulario, mejorar las relaciones sociales, abrir las puertas de mundos inimaginables o reducir el nivel de estrés son algunos de los tantos beneficios que leer un libro te puede regalar. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas, México no figura entre los países que más leen. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Liliana Velasco.